Creo que algo está por suceder en el corazón de muchas personas. A través de estos cánticos, Dios los está llevando a una conexión cercana con Dios. Creo que este es el tiempo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios está haciendo algo poderoso. Desde que empezamos a subir a la plataforma, nos encomendamos y le pedimos que sea Él usándonos, no seamos nosotros, no sea Él. Desde ahí, Dios empieza a hacer algo, empieza a hacer algo diferente conmigo. Y siento que muchas personas reciben el mensaje claro de Dios que les dice, nos quiero tan cerca. Es por eso que Dios se acerca a través de los cánticos. Cuando el primero está ahí quebrantado, Dios va y atiende al quebrantado de corazón. Estamos viviendo en tiempos de avivamiento. ¿Por qué digo avivamiento? La palabra avivamiento quiere decir despertar o activar algo. La Biblia dice en el libro de Esdras capítulo 3 versículo 8 que había levitas designados en esa temporada para activar la obra de la casa de Jehová. Y es impresionante cómo Dios ha ido activando a muchas personas en las diversas iglesias de los diferentes países que hemos ido visitando. Hemos ido dejando huellas de un despertar. Iglesias que estaban a punto de desfallecer o desfalleciendo, han recibido el mensaje claro de Dios que les dice, levántate, estoy contigo. Cada canción se ha transformado en un levántate de Dios para esta generación. Cada canción ha ido cambiando vidas, empujándolos hacia adelante. Y me siento muy orgulloso de ser parte del plan de Dios. Sobre todo porque sé que me considera a mí. Y la verdad, lo único que le digo es, Señor, siempre seas tú. Y siempre toda la gloria. Ya las vidas están cambiando. Las vidas están siendo conectadas con Dios. Estos cánticos se han convertido en un río que los está empezando a transportar a muchos corazones. Y desembocan en el abrazo amoroso de Dios. Y qué bueno que Dios se haya fijado en nosotros para poder llevar ese mensaje. Para esto, creo yo que hemos nacido. Nuestro propósito como adorador, como salmista, es conectar el corazón de los hombres con el corazón de Dios. Yo creo que para eso estamos aquí. Los milagros que no voy a olvidar fue cuando aquella ocasión estuve en México. Estaba terminando de cantar. Ya el presentador decía, bueno, hermanos, despedimos el concierto, la conferencia. Y todos pueden pararse de sus sillas e irse. Pero curiosamente había una anciana en primera fila que no se paraba, estaba ahí. Y ya la querían hacer parar. Pero ella le dijo, no me puedo mover. He venido desde atrás hacia adelante sin que nadie me vea a rastras prácticamente. Y yo no me quiero ir sin anteceder en mi lado de Dios. Quiero que el siervo ore por mí. La verdad es que me sentí muy asustado. Pero a la vez conforme con lo que Dios iba a hacer en mi vida y demostrarme. Entonces, oré por esa vida. Le dije, no se necesita más. Ya tienes la fe. Camina. Y se empezó a mover. Creo yo que Dios está empezando a hacer cosas poderosas. He visto personas caminar, quedó registrada en un video. Y también muchas personas a través de los cánticos han sido ministrados. Esto realmente es sobrenatural. Gracias. Gracias. Gracias.